Hay muchas falencias importantes en el cementerio y verdaderamente estuve recorriendo varias de las galerías y lugares que no están nada buenas a la vista de todos los que visitamos el cementerio en cierto punto y he pedido a través de una petición en Change.org un sitio mundial donde la gente realiza firmas justamente para pedidos de modificaciones o dependiendo de qué tipo de cosas y allí es puntualmente armado un bosquejo de lo que me interesa con respecto al cementerio San José de Villanueva si la verdad que es un cementerio municipal que debería el municipio tenerlo en cuenta más allá de que yo entiendo que se están tratando otros temas muy importantes hoy en día por ejemplo aquí en Villa María, en Villanueva con el tema del Enínder con el tema Sabemos lo que está pasando en el país con el tema del tarifazo y por ahí dicen que reclama este joven de 20 años para modificar un cementerio para mí es importante porque significa un patrimonio histórico, cultural importantísimo en la ciudad espero pedirle al señor intendente Natalio Graglia de la ciudad de Villanueva que pueda recibirme en su despacho para poder explicarle un poco mejor yo creo que por ahí con un diálogo con la provincia él podría lograr mucho con el señor gobernador Schiaretti para que se pueda hacer algo por este cementerio gracias por ver el video gracias Gracias.